Entonces, mirá, esto es oro en polvo, se consigue muy poco, viene en el mes que viene, estarán en Córdoba Ana Belén y Víctor Manuel, tengo dos para regalar, es una doble en realidad, es una doble, así que también se pueden anotar allí en la línea vecino 19-19, yo quiero ir a ver a Ana Belén y Víctor Manuel, se anotan, para así quedar diferenciado, vecino al 19-19, yo quiero ver a Víctor Manuel y Ana Belén en el quality, esta es una doble y una pareja irá con el show de la mañana, quién será, quién será.